¡Buenas! Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Ese que nos mira desde los billetes de 100p hace mucho tiempo. Sí, estamos hablando de Julio Argentino Boca. Digo, Julio Argentino Roca. Al parecer este tucumano al nacer no vino con un pan bajo el brazo, vino con un remington. Tal es así que a los 15 años, luego de que su familia se mudara a Entre Ríos, Julio ya era subteniente del ejército de la confederación de El Federalísimo. Debutó en la guerra a los 16 años, ya que participó de la batalla de Cepeda, de la cual ya hablamos en el capítulo de Urquiza, o El Federalísimo. Tras la batalla de Pavón que puso a Mitre en la cima del poder, Julito es nombrado secretario de la misión que tiene por objetivo destruir a los federales del interior. Parece que no le costó mucho pasarse de bando. Fue un adelantado a Groucho Marx en eso de Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. El puesto se lo consiguió su tío, Marcos Paz, que era un ex federal que al parecer también era marxista. Su tío no era otro que Marcos Paz, el hermano de su mamá, futuro vice de Bartolomé, que encarnaba un exodo de mucha utilidad entre porteños y provincianos, ya que era un extraño caso de hombre liberal, pero de provincia. Por ende Mitre envió a Don Marcos Paz como la voz civil que iba a intentar convencer a provincianos para que se unan al proyecto nacional de Don Bartolo. Don Bartolo. Pero finalmente se eligió el plan B, que tenía mucho menos que ver con la paz y más con las rocas. Básicamente darle con de todo a los que no se alinearan a la idea de país de Don Bartolo. Luego de este genocidio, Roca junto a dos hermanos y su padre fue enviado a luchar en la guerra contra Paraguay. Una experiencia trágica donde mueren dos de sus hermanos y su papá. Sin embargo, salió muy fortalecido de la guerra y lo pusieron a cargo de la represión a la montonera que asesinó Urquiza. Ya encolumnado en las fuerzas nacionales, Roca llegó a general luego de vencer al Mitrismo, que como vimos en el capítulo de Bartolo, había iniciado una revolución contra el presidente electo Nicolás Avellaneda. Para esta altura, Roca ya era una especie de Messi de los represores. El nuevo presidente, Avellaneda, tenía a un tal Adolfo Alcina como ministro de guerra. Él propuso como solución a los malones de los pueblos originarios que quejaban a Buenos Aires, hacer una gran zanja. Un plan corte Donald Trump. Pero a Roca le indignaba la idea y lo expresaba en estos términos. ¿Qué disparate esta idea de Alcina de la zanja? Y Avellaneda la deja hacer. Es lo que se le ocurre a un pueblo débil y en la infancia, atajar con murallas a sus enemigos. Es necesario hacerle comprender al presidente y a Alcina, que es sacando al hormiguero como se acaba con las hormigas. No esperando cazarlas a estas una a una cuando ellas salgan de la cueva. Si no se ocupa la pampa previa a destrucción de los indios y de los nidos de los indios, es inútil toda preocupación y plan para impedir las invasiones. ¡Ah, este estaba más duro que una roca! A la sospechosa y para Julio Argentino, muy oportuna muerte de Alcina, le sobrevino el ascenso de Roca que reemplazó al difunto en el cargo de ministro de guerra. Desde ese lugar pudo llevar a la acción sus tenebrosas palabras. Y así comenzó la mal llamada conquista del desierto. ¿Pero cómo conquistas un desierto? Y la verdad que no sé, increíblemente con ese nombre nos enseñaron este genocidio en el colegio. Toda una ironía, si algo está desierto no hace falta conquistarlo, basta con ocuparlo. El asunto es que evidentemente no estaba desierto, había gente en el territorio a la que Roca llamaba hormiga. La sociedad rural financió este genocidio que no solo fue cruel por la cantidad de muertes, también lo fue por cómo se trató a la gente capturada. Eran enviados a trabajar como mano de obra esclava en los ingenios azucareros de unos pocos oligarcas. Desde el sur hacia el norte sufrían un cambio de clima invernal. Los traslados se realizaban en situaciones infrahumanas. Bajos atestados y higiene que a la muerte invitaban. Y a la vida despreciaban. El dolor nunca cesará. A otras víctimas de los pueblos originarios las llevaron para que sirvan de modelos vivos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Sí, así como escuchás, los exponían en el museo, vivos, como si fueran huesos de algún animal extinto. Así describía el Diario Nacional de Buenos Aires de diciembre de 1878 cómo se repartían las plazas públicas a los capturados de esta nefasta carnicería. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quitan a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos, las súplicas que encadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. El territorio conquistado fue repartido entre los amigotes del poder. 41 millones de hectáreas fueron destinadas principalmente a las familias de la sociedad rural como los Martínez de Oz, que se quedaron con apenas 2 millones. Y bueno, ¿qué querés? A mí me gusta estirar las piernas. Los militares de bajos recursos que fueron al frente eran recompensados con algunas hectáreas, pero como no tenían medios para mantenerlas y ni siquiera podían volver a sus casas, tenían que venderlas por migaja para poder retornar a sus lugares de origen. Y así, los grandes terratenientes ensancharon aún más sus propiedades, ni qué decir cuando todos empezaron a cazar entre ellos. Una buena parte de la guita que puso el Estado para financiar esta campaña pasaba por las manos de un tal Ataliba Roca, el hermano de Don Julio, que parece que se quedaba con unos vueltitos en el medio y que hacía que las provisiones no llegaran a la soldadera, que se moría de frío y de hambre. Esto es tan así que Sarmiento empezó a usar el verbo Atalibar como sinónimo de coinear, de robar. Así que esto fue la famosa conquista del desierto. Un genocidio, un robo y lo que terminó de formar y engordar a una clase dominante absolutamente desentendida de las necesidades de su país. Con el apoyo decidido de la prensa se instaló la idea de Julio Argentino Roca, el conquistador. Y así se transformó a Julito en Julio César. Todo estaba listo. Había llegado el momento de que Julio Argentino Roca sea el presidente. Pero eso es nafta para el próximo capítulo de La Historia y su Música Muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Les quería recordar que La Historia y su Música es un canal que ahora tiene cuatro programas distintos y que necesita para continuar que entren a lahistoriaysumusica.com.ar y hagan un aporte único o, lo que es mejor, una suscripción mensual que nos permite planificar el futuro. Hay quienes estaban suscriptos y tal vez se les canceló la suscripción por un error administrativo. Fíjense si sus suscripciones están andando, por favor. Y nada más que eso, nos vemos en el próximo La Historia y su Música. ¡Chau!